Para ti callao, como si fueras mi mamá, mamá María Luisa, eso es lo que te cae. Por ser orgullo peruano, pime, vuelvo americano. Callao, querido, callao, callao, querido, te dedico esta canción. Porque de gloria está lleno, oh, callao de mis amores. Es que me siento dichoso, es que me siento dichoso de haber nacido en tu celo. El que te canta te dice que tus mujeres son bellas. El que te canta te dice que tus mujeres son bellas. Y tus varones, la flor, la flor, de este gran puerto del amor. Chim-pum, callao, meu amor, chim-pum, querido, callao. 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 Chiripón cayó mi amor, chiripón que el nivel cayó Viva, viva mi bandera de la bandeja y mi cuarto que sea callado Chiripón cayó mi amor, chiripón que el nivel cayó Mi juegadito, como William Codón, ya me dio la mano, me gusté, me lo dije Chiripón cayó mi amor, chiripón que el nivel cayó Así va a ver Chiripón cayó mi amor, chiripón que el nivel cayó